Los Hierros inauguró sus nuevas instalaciones, ahora en la zona Equipetrol. Estamos en Equipetrol ahora, hemos apostado por esta nueva zona que está resurgiendo. Estamos con, bueno, todo renovado, pero con lo bueno de siempre, el menú tradicional, todo a lo que siempre han estado acostumbrados y, bueno, los esperamos aquí a todos. Entonces, hemos tenido mucha aceptación, la verdad que el público nos ha respondido muy bien y estamos agradecidos con todos por visitarnos día a día. Menú de siempre, todo el cariño con el que siempre los hemos atendido y, además, con lo nuevo, que es un nuevo horario, vamos a atender desde mayo, desde las 5 de la tarde, con un nuevo menú, con pistas a la parrilla, con sándwiches, con cafés, para todo este público ya de la zona, de Equipetrol, que, bueno, sigue creciendo y nos sigue visitando. Bueno, los invitamos a todos. Muchas gracias. Estamos ubicados sobre la avenida San Martín, esquina calle 9 Oeste.